Hola a todos soy Adela de cupones para comida les quiero compartir esta compra que hice en Kroger y Albertson. En Kroger tenemos el mega evento compra 5 productos participantes para que les descuenten los 5 por cada 5 que compre les van a descontar 5 si ustedes compran 10 les van a descontar 10 esta compra ustedes la pueden combinar o mixtear con cualquiera de otros productos que participe en la oferta estos cepillos colgate están a 1.19 cada uno en total son 7 aquí usé para este cepillo un cupón de un dólar en la compra de uno después del cupón pague por cada cepillo a 19 centavos estos detergentes oxy están a 3.99 de estos son 8 y de las bolsitas son 6 aquí usé un cupón de 3 dólares en la compra de uno después del cupón pague por cada uno a 99 centavos estas cajas de plate están a 2.99 de estas son 5 aquí usé un cupón de 3 dólares en la compra de uno después del cupón estas plate me quedaron completamente gratis estos contenedores están a 1.50 compré dos aquí usé dos cupones cupones de 1 dólar en la compra de uno después del cupón pague por cada uno a 50 centavos estos suavizadores downy están a 3.49 compré en total 8 y usé un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de dos después del cupón pague por cada uno a 1.99 este jabón palmolive está a 1.79 compré 4 bote y usé un cupón de 50 centavos en la compra de uno después del cupón pague por cada bote a 1.29 también compré esta bebida esta participa en la oferta del mega evento esta está a 1.39 y usé un cupón printable de un dólar después del cupón pague a 39 centavos también compré este mister bobo este está a 1.49 y usé un cupón printable de un dólar después del cupón pague a 49 centavos este paquete de papel fiora lo compré en la tienda alberson esto están a 2.99 compré 4 aquí usé un cupón de 55 centavos en la compra de uno después del cupón pague por cada paquete a 2.44 estos platos hefty o los vasos están a 99 centavos están a 99 centavos con el cupón de la tienda que está en el volante de la semana para los platos usé dos cupones de un dólar de descuento en la compra de dos después del cupón pague por cada paquete a 49 centavos y por los vasos pague a 99 centavos por cada uno porque para esto no usé cupón estas galletas oreo están a 1.99 cada uno con el cupón de la tienda que está en el volante de la semana compré dos paquetes y usé un cupón de 75 centavos en la compra de dos después del cupón pague por cada paquete a 1.61 esto fue lo que compré en kroger en la oferta del mega evento hay varios productos que participan y no sale a muy buen precio estas compras que ustedes ven aquí todo esto participa en la oferta del mega evento ustedes pueden comprar 5 10 o 15 o 25 como quiera a cada producto les van a descontar un dólar pero si ustedes compran 4 o 9 a los 9 se los van a cobrar a precio regular así es que les recuerdo que cada 5 que ustedes compren les van a descontar los 5 esto fue lo mejor que compré si les gustó denle like me despido de todos ustedes gracias a todos por estar en mi canal cupones para comida y y y y y y y